Música Téngala ahí, ya viene, ya llegó. ¡Pure, pure hija! Que ya la tienen, así nomás. La nacida por la cabeza. Todavía tiene energía. Tiene energía de ese animalito. Tiene energía de la mamá, pero no. Oiga, bien enganchadita. Sí, viene bien. La plomada está libre, ¿cierto? Sí. Tiene las otras, Miki. Tiene la plomada. Yo la vi bien enganchada. La jeta bien, bien enganchadita. Cuando se acerque, usted sabe cómo es, ¿no? Por la cabeza. Sin tocar la línea. Si quiere, tenga la nasa adentro. Y por la cabeza sin tocar la línea. Importante, tío. Por la cabeza. Nacela cuando la vea. Sí. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No meica. Entonces, yo me gusta una energía. Y ya está. Y ya está. Listo, cojela de acá. Vamos para allá. Alegale. Apuera de hacer el video. Está buena, está buena. Tiene como más de 40, creo. Ahorita la miramos bien. No, está bien enganchada. Es duro. Es duro. Para salir de la punta. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. No, no, hágale. ¿Cuánto? ¿Cuánto más tiene? Tiene 32 libras. ¿32? Más, no es de 40, más de 40. ¿Dónde está? Buenos días, más tarde. ¿Cómo vamos? Más de 40. Está gruesa. ¡Vamos! le quitamos el acero, si ya, bien enganchado falta un trisita no, falta un pelo de elefante ya esta listo 21.65, listo, 21.65, mas de 40 43.3, listo, hagan, 43.3, confirmado ya sabe como es mire para aca, mire para aca, mire para aca, mire quieto